Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Estás de acuerdo con lo que estabas escuchando? Es un plan preconcebido, lo digo porque la verdad que esta historia de ahora pacto con Bildu, que no me hacía falta, y pacto con Bildu para derrogar la reforma laboral, que en el fondo el Partido Socialista siempre ha estado defendiendo atacarla, que realmente quien lo pedía era Podemos, que lo secundan todos estos, pero se lo regaló a Bildu, o sea, no hay manera de entenderlo a menos que efectivamente, como dice Jesús Ángel, sea un plan preconcebido de tenemos que gripar la economía, nos la tenemos que cargar. Bueno, fijaos si nadie lo entiende, que ni siquiera la principal responsable del Gobierno en materia económica, que es Nadia Calviño, ha tenido que salir a la palestra para tratar de desmentir a su propio presidente del Gobierno y al propio Gobierno. Es decir, ha sido Calviño la que ha dicho que no es el momento de derogar la reforma laboral. Por lo tanto, el caos dentro del Ejecutivo es absolutamente colosal. Yo creo que, en el fondo, el problema más grave es que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se está dejando llevar absolutamente por la rama más radical de esta de gobierno de coalición, que es Podemos, que tiene entre sus objetivos derogar por completo la reforma laboral, pero es que por parte del PSOE también existe esa intención y eso es lo más preocupante. El Gobierno ha tratado de rectificar diciendo que en ningún caso se va a abordar una reforma íntegra, o una derogación íntegra de la reforma laboral, que simplemente van a ser los aspectos más lesivos, pero si los aspectos más lesivos consiste en cargarse el tema de la ultraactividad y el tema de los convenios de empresa para otorgarle mayor prioridad a los convenios colectivos, a los convenios sectoriales, a los convenios que se materializan y que se deciden en un pequeño despacho con cuatro sindicalistas y poco más, pues si en eso va a consistir finalmente la derogación, también sería un gravísimo, gravísimo error. Ya es de todos conocido el dicho de que nos ha tocado el peor gobierno en el peor momento. Yo creo que a eso habría que añadirle esta decisión, porque es la peor decisión en el peor momento. Derogar la reforma laboral es muy negativo, es un gravísimo error, pero hacerlo justo ahora, cuando hay cerca de ocho millones de españoles que no están trabajando, ya sea porque están en una situación de desempleo, ya sea porque se han visto afectados por un ERTE, es la peor decisión posible, porque eso significa directamente que muchos de esos millones de trabajadores que podrían tratar de recolocarse en el mercado laboral, tratar de reincorporarse a sus puestos de trabajo, no van a tener esa posibilidad. Eso significa un paro estructural superior al 20, al 25%, es decir, una auténtica tragedia a nivel económico y a nivel laboral. Manuel, porque expliquemos a la gente que puede suponer esto, yo tengo el convencimiento efectivamente que se la van a cargar, yo no sé si diciendo que se cargan el 80, el 40, el 50, pero sí quitando los pilares con lo cual caerá toda la reforma laboral, simplemente porque la gente lo sepa. Ahí había una parte que es la más famosa, que es los famosos 20 días de pago, 20 días de salario por año trabajado. Bueno, lo primero que tiene que saber la gente es que eso no se aprobó en la reforma laboral del Partido Popular, eso se introdujo porque nos obligó a Europa ya en etapa del Partido Socialista, con José Luis Rodríguez Zapatero. Luego en la reforma laboral entera, efectivamente se recogió y se hizo el desarrollo reglamentario, pero eso estaba ya metido por el señor José Luis Rodríguez Zapatero. Pero sobre todo lo que incorporó la reforma laboral fueron un montón de puntos que daban una cosa que a esta gente le provoca urticaria, que se llama flexibilidad. ¿Eso qué significa? Bueno, pues que directamente durante un periodo de crisis tú podías negociar sin la presión de la central sindical alejada de tu planta, que no tiene ni idea de si necesitas a cuatro trabajadores en el taller, si necesitas a tres o si necesitas a seis. Y que lo que hacías era hablar con los representantes sindicales de tu centro de trabajo, de tu taller, de tu imprenta, de tu frutería, de cualquiera de los negocios que pueblan España en materia económica, y llegar a un acuerdo y decir, oye, nos bajamos todos un 10% el sueldo, que así evitamos que despidan a Paco, que así podemos seguir todos, hacemos de tripas corazón, expandimos la jornada laboral un poquito, una hora, porque así conseguimos mantener el negocio, es decir, hacer cosas racionales, flexibles y humanas. Bueno, todo eso fue lo que de verdad aportó esa reforma laboral. Es decir, cuando esta gente dice, vamos a recuperar los derechos, ¿qué derecho? El del paro, el paro es un derecho, el de quebrar empresas es un derecho, eso es lo que aportó y eso es lo que ha propiciado tres millones de puestos de trabajo creados gracias a esa reforma laboral. Manuel, es decir, si se quita todo esto, ¿cuál es el panorama para España en un momento en el que vamos a una recesión de un 14, de un 15%? ¿Qué es lo que puede ocurrir? Bueno, lo que puede ocurrir es que la destrucción de empleo que se ha producido durante estos meses de confinamiento, debido al cierre de empresas, debido al confinamiento y al hecho de que la gente se tuviera que quedar en sus casas para evitar el colapso sanitario, pues lo que va a provocar, en caso de que finalmente se derogue la reforma laboral, es una destrucción de empleo permanente. Es decir, no sería una cosa absolutamente, un fenómeno coyuntural, sino que sería permanente, sería regresar a tasas de paro propias de la pasada crisis económica con una tasa de paro superior al 20 o al 25%, estamos hablando de 5 o 6 millones de desempleados, con todo lo que ello implica. Y dificultaría enormemente la recuperación de la economía española, dificultaría enormemente la recuperación de puestos de trabajo y por lo tanto condenaría a una situación de desempleo crónica, de desempleo de larga duración, a millones de trabajadores que de otra forma sí tendrían la posibilidad de reincorporarse al mercado de trabajo. Y es que, como bien comentas, Carlos, la clave de la reforma laboral que aprobó el anterior gobierno del Partido Popular, con Fátima Báñez en la cartera de empleo en el año 2012, lo que permitía era flexibilizar algo, no del todo, pero sí algo, y de forma muy sustancial, el mercado de trabajo. Y eso significa, como bien has comentado, que las empresas tengan la posibilidad de adaptar sus costes laborales a las circunstancias del mercado en cada momento. Es decir, a la posibilidad de congelar o reducir salarios para evitar despidos, para evitar incluso el cierre de esa empresa en una situación de dificultad, en una situación en donde la facturación se desploma por las condiciones de mercado en cada momento. Y en estos momentos es evidente que hay muchas empresas que han sufrido un grave deterioro en su facturación, una fuerte caída de ingresos, y tienen que adaptar su estructura de costes, y fundamentalmente también su estructura laboral, a esas nuevas circunstancias. Si ahora el gobierno deroga la reforma laboral e impide que esas empresas se adapten a esas circunstancias, pues negociando directamente con sus trabajadores las condiciones para mantener al flote la compañía, ya sea mediante horarios más reducidos, ya sea mediante congelación o reducción parcial de sueldos, etc., si impide esa capacidad de negociación, directamente muchas empresas se van a ver abocadas al despido de buena parte de su plantilla o directamente al cierre de la compañía ante la imposibilidad de hacer frente a esos mayores costes laborales. Y a ellos le suma lo que comentabas tú. Se encarece además el coste del despido, con lo cual se encarece la contratación y se dificulta enormemente la posibilidad de poder contratar a nuevos trabajadores. Es decir, un desastre laboral desde todos los puntos de vista. Déjame que te haga una pregunta malévola, Manuel, porque, vamos a ver, no se han adoptado medidas de rebaja de impuestos, ergo no quieren darle liquidez a las empresas, anuncian y se pacta con Bilduetarras. Como todo el mundo sabe, un Bilduetarra es un economista esperando un premio Nobel de Economía, ¿verdad? Lo digo con toda la ironía. Bueno, pactan con ellos la derogación de la reforma laboral con todo lo que hemos explicado y además se hace el anuncio de que están deseosísimos, como si fuesen vampiros en crónicas vampíricas, de extraernos 15.000, 20.000 millones en subidas de impuestos. O sea, yo me pongo en la piel de un vendedor, de una persona en marketing y dice ¿qué más se le puede ocurrir para espantar a los inversores? ¿Para provocar el deterioro de la economía? ¿Qué más? ¿Anunciar que los días van a tener 30 minutos y todo el resto va a ser de noche en un país? Y la pregunta malévola es muy sencilla. ¿Alguien está esperando, y me refiero a ese señor que le gusta tener perímetros muy grandes en los que no pase nadie por el marquesado de Galapagar? ¿Alguien está esperando a que determinadas empresas tengan muchos problemas porque de esa manera, por fin, su sueño húmedo de nacionalizar los sectores estratégicos lo puede tener al alcance de la mano? Bueno, evidentemente, Podemos lleva desde el minuto uno de la crisis intentando llevar a cabo su programa económico y la tragedia es que el PSOE está tragando con ese programa económico y está aprobando medidas que iban directamente recogidas en el programa económico de Podemos con todas las consecuencias que ello supone. Hay que recordar, además, que en una de las inicios de la crisis sanitaria poco después de decretarse el estado de alarma pues hubo un Consejo de Ministros bastante tenso en el que Pablo Iglesias exigía la nacionalización de grandes empresas estamos hablando de empresas cotizadas y de sectores económicos por completo y fue una vez más Nadia Calviño la que se levantó del sillón y directamente plantó un órdago y con ella algunos de los ministros más próximos a sus posiciones hasta el punto de que amenazó con dimitir ella y otros ministros en caso de que el presidente del gobierno aceptara ese tipo de planteamientos yo creo que es un gravísimo error muy preocupante la deriva que está adoptando el gobierno de Pedro Sánchez con este tipo de medidas ciertamente contraproducente y evidentemente tienes toda la razón, Carlos el programa fundamental o el objetivo político fundamental de Podemos es cuanto peor mejor es decir cuanto peor le vaya a los españoles a la economía española mejor para los intereses políticos de Podemos puesto que es el caldo cultivo idóneo para que el populismo emerja y la mayor prueba de populismo que existe en este país y seguramente en todo el mundo desarrollado es sin lugar a dudas la izquierda radical que ejemplifica Podemos que no es más ni menos que un partido comunista que aprovecha este tipo de crisis para tratar de hacerse con el poder y mantenerse en él Bueno pues muchas gracias Manuel